Es un tiempo importante para nosotros, para los misioneros. Quiero destacar que en este tiempo se puedan realizar actividades con estas características. Por eso quería compartir el lanzamiento de esta nueva edición de Pai Dai en la Ciudad de Posadas del día 15 al día 20 de septiembre. Por ello quiero agradecer a la Cámara de Comercio e Industria de la Ciudad de Posadas en nombre de su presidente. Quiero también destacar la tarea de compañeros de trabajo, Ministro de Turismo de la provincia, Ministro de Hacienda. Agradecer el acompañamiento y también la puesta en valor de esta actividad por parte de la Municipalidad de la Ciudad de Posadas en nombre del Intendente Municipal Leonardo Estelato. Y el acompañamiento del Banco Macromisiones en esta oportunidad que es para los misioneros y en este caso para los posadeños ser muy importante. Tiempos donde debemos reinventarnos en muchas cosas, ser inteligentes y creativos. Hoy nos da la oportunidad de poder tener nuevamente una actividad de estas características. Que sabemos lo importante que es para los comerciantes de la Ciudad de Posadas y también para la economía de nuestra provincia. Que Posadas es un destino turístico también para los misioneros. Así como un destino turístico son las Cataratas del Iguazú, que están hoy con apertura hacia todos los misioneros con un protocolo. Así como lo son los saltos del Moconá, que también tienen su apertura focalizada. Todos los parques provinciales y todos los campings provinciales que hoy pueden abrir a todos los misioneros. Posadas es una ciudad turística y con los brazos abiertos va a recibir justamente a aquellos misioneros que se trasladen con motivo de este Black Friday. Así que por ello también celebramos que va a ayudar y va a acompañar también a este sector, sobre todo el área de la gastronomía. Y bueno, algún sector de la hotelería también puede ayudar y acompañar. Porque están todos involucrados dentro del segmento que ofrece el Black Friday. Y con una dinámica que para aquel que no se puede trasladar, lógicamente, o para disminuir un poco la movilidad, va a estar la dinámica online. A través de los diferentes mecanismos de financiamiento que se han acordado para este evento. ¡Gracias!